Manualidades con conchas marinas. Ideas fáciles para reciclar las conchas de playa. Las conchas marinas pueden ser un bonito recuerdo de tus vacaciones, además puedes hacer un montón de objetos decorativos y prácticos usando las conchas de mar. Mira estas ideas que te proponemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.